Grupo de Oro Presenta Luego de aprender a tres personas sobre el viaducto Jicalán, el grupo de antisecuestros apoyados por la Policía Federal implementaron un operativo para localizar a los tres agresores que huyeron en un segundo vehículo hacia el oriente de la ciudad. Fue al arribar a la Colonia Movimiento Magisterial, donde lograron detener a otros dos agresores presuntamente involucrados en el secuestro de una persona que fue liberada, luego de permanecer privada de su libertad en un inmueble que también fue asegurado. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.